En el bajo eléctrico, que buena voz, en la Ciudad de México, se desfile, Israel Gutiérrez. En el cuadrito, en la corriente, se desfile, y compadre, ganado. Muchísimas gracias, que verán lo saben, los que nos sientan aquí arriba, y verán a todo este juego hermoso apoyándonos. Muchas gracias a todos los amigos, a toda la raza, gracias por apoyarnos, a toda la gente de arriba, la gente del balcón, gracias por el amor y el amor, por el cariño, gracias a toda la gente que nos inscribió a través de las redes sociales. La vieja para ustedes, con mucho cariño, el mejor público de México, el público de Nueva York. Gracias. Gracias, un saludo. Gracias. Gracias a todos por la gente. Gracias. ¡Como la divina! ¡Una mano! ¡Como la divina! ¡Como la divina! Gracias. El dicho fuera de la calle a la fuente que recuerda que no se mata Dicen que hace mejor, un solo se lleva que a barrarme como una Así es el semestre El dicho fuera de la calle 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 ¡Gracias!